El área de salud de la CAA costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón informó que se amplió también en el vacunatorio en San Isidro de El General para la aplicación de las vacunas contra COVID-19, primera, segunda y hasta tercera dosis. Este miércoles 6 y jueves 7 de abril estarán atendiendo a la población de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el viernes 8 de abril de 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Esto es para toda la población mayor de 12 años sin cita y que es necesario para que lo tengan muy en cuenta la población que tiene que presentarse con la tarjeta de vacunas y la cédula de identidad. Recordemos que el área se encuentra atendiendo a la población y aplicando las diferentes dosis en puntos estratégicos como son también el EVAIS de Villa Ligia y el EVAIS de San Andrés.